La tarde nefasta que ha tenido en Jardines, tal vez podría haber sido el Águila Hernán Menos. Se viene Danubio, al córner la manda Lucas Hernández, hay Tigre de esquina que va a corresponder al equipo de la franja. De Ferretería Maldonado Nuevo, que te ofrece tu pastrón, mente alto rendimiento en calle 7 y 1. Jugaron en corto para Papelito, la mete atrás. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio apareció Guillermo May, el contraveneno de Danubio, como lo había embocado Peñarol, ahora apareció en un centro pasado, se durmió el fondo y apareció el ex nacional para más dolor, Guillermo May, Danubio 1, Peñarol 0. Trae un despertador al fondo de Peñarol, Papelito en el primer palo, atrás solo, solito y solo, regalo de Peñarol, gana Danubio 1 a 0. Se durmió Peñarol y lo aprovechó Danubio, Franco González que estaba muy atento a la posición de Sebastián Fernández para ejecutar el córner, para darle un centro pase para un Sebastián Fernández que también estaba con los ojos en la nuca, gira para su perfil derecho, termina metiendo un busca a pie que estaba Guillermo May como un goleador para simplemente empujarla, vencer a Tiago Cardoso y poner el 1 a 0 de Danubio ante Peñarol. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Bueno.